Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. 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 Amén.